Esta película de terror que se lleva a cabo en Nueva Inglaterra durante los años 1630 donde una familia cristiana vive en medio de la nada, donde las creencias populares están controladas por un mal sobrenatural. Y contamos con la actriz argentina Anaya Taylor-Joy como la protagonista de The Witch. Platícame un poquito sobre esta película que cuando yo la vi dije, ¿a dónde me va a llevar? Pero después es como una sorpresa pero espectacular porque es diferente. Sí, ¿sabes qué? La cosa de esta película es totalmente única. Yo nunca vi algo así, me parece que la mayoría de la gente nunca vio algo así. Y no ha ocurrido nada, salvo lo de ese bebé que desaparece, que vemos a una bruja por ahí. Pero es que han pasado otros 30 minutos, otros 40 minutos y no pasaba nada. Han llegado al final y he dicho, lo he pasado mal viendo esta película, he pasado miedo. O sea, a mí no me vendáis la moto de que una película porque tenga buena fotografía, porque tenga una actriz más o menos curiosa a la cámara. Esta chica con este rostro tan joven, con esa piel tan blanca, tan aterciopelada. Te excitas, ¿no? Con esas frases y diálogos. Uf, y tú eres hermosa, feroz, fuerte y... Con este rostro tan joven, con esa piel tan blanca, tan aterciopelada. Arturo va, te estuviste soñando con esa nena toda la noche. Te va a ser mal, deja de hacerte el bocho, por favor. Es muy atractiva, tiene algo en la cara, algo bello, algo especial, algo diferente. Este rostro nuevo. Interpretada por Ania Taylor-Joy. I'm usually with my family, and like having ice cream, and I'm like, yeah, I get that all the time. What kind of ice cream? I'm not the dulce de leche. Ooh, ooh, delicioso. Argentine, dulce de leche. Yeah, she just said dulce de leche the way we think we say it. Blanca. Ya está, nada, nada, nada normal. Nada, nada, quiero que... Ya está. ¿Desayunaste vos? No, todavía no, me vas la leche. ¡Uf! Una actriz más o menos curiosa para la cámara. Esta chica con este rostro tan joven, con esa piel tan blanca, tan aterciopelada. Ahora te voy a tocar la jalea. Dulce de leche. No, 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 no. No, no. No, no, no. El sol de pensar en esa dulce, dulce figura... Quisiera tener otro igual aquí mismo. Esta chica con este rostro... ¡Uy, uy, uy! Estoy solo No tengo elección ¿Y se te para? ¿Cómo está eso? Cuéntame eso ¿Y te retocas mucho? No inventes, no era mi intención Wow, es muy atractiva Tiene algo en la cara, algo bello, algo especial, algo diferente Qué linda estás Arturo ¿Pero qué estás haciendo? No, me dio pena, pobrecita Puede tener frío la noche y la tapé, nada más ¿Pero no te parece que es suficientemente grande para que la estés tapando? Si es una nena Listo, capo, suerte Y no se da también mucho Tana terciopelada